¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Resident Evil 7. Vamos a ver la intro de lo que hemos estado haciendo y luego empezamos con la siguiente partida. La vieja esta de la silla me tiene de los nervios, me la encuentro cada dos por tres por todos lados. Nunca hace nada pero en cualquier momento se levantará y nos arrancará la cabeza, vamos. Hora de jugar. Vamos a ver. Bueno os puedo leer esto hasta que se corte. Ethan encuentra el brazo del serie D tras examinar a una mutada Marguerite y a sus insectos. Zoe... exterminar, perdón, no examinar. Zoe y él ya tienen todo lo que necesitan para crear el suero. Al llegar a la caravana, Zoe no está. Ethan recibe una llamada de Lucas, quien le ha preparado algo especial. Vamos a ver que nos ha preparado de especial el cabrito este. Parece que ya va a empezar, está cargando. Vamos a ver, diez años después empezaremos. En el capítulo anterior conseguimos matar a Marguerite con el lanzallamas. Si no llegamos a llevar lanzallamas, no la matamos ni de palo. Le salen unas bragas horribles. No sé si lo habéis visto pero es bastante desagradable a la vieja, esa medio araña. Y la verdad es que cada vez te va poniendo más los pelos de punta. Así que bueno, vamos a ver que tenemos que hacer ahora con Lucas, el hijo. Y ver si podemos hacer algo o no contra él. Aunque bueno, por ahora hemos acabado varias veces con el padre. Con la madre Marguerite. Así que también podremos contra Lucas. Esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las dos tarjetas llave que te permitirán entrar en esta fiesta. Tienes que ganártelo, Ethan. Vale. Vamos a ver que tenemos que hacer ahora. Porque en el capítulo anterior le tuvimos que meter la mano al bicho este para coger una pieza. No creáis que ando con demasiadas balas ya. O cartuchos de escopeta. De hecho más bien andamos bastante mal de cartuchos. Vamos a subir. Esta taquilla. Esta taquilla no la había revisado antes. Mira. Munición de escopeta. Algo es algo. Vale, vamos a seguir a ver que encontramos. Por aquí seguro que hay algún bicho más asqueroso. Pero si podemos pasar, pasamos. Este sitio tan oscuro al final te lía, ¿eh? Cuesta... Cuesta bastante. Uy. He tenido reflejos ahí. No... No lo he dudado un segundo. Que... Extraño. Normalmente... No es uno tan rápido. Será de tanto jugar a los... A los otros juegos. Vamos a ver que tenemos por aquí. Pistola rota. Polora. Cinta de... Y esto lo tenemos a tope. ¿Esto qué es? Llave de la serpiente. Llave de cuervo. El brazo sería de... Lo vamos a dejar aquí. Ahí hay para grabar y demás, pero la verdad es que como acabamos de empezar tampoco voy a pararme a grabar ahora. Aquí tenemos que salir al salón principal. Eso es. Vale. Vale, menú dolor de cabeza le ha dado. Salimos aquí y vamos a la caravana. ¡Uy! Muérete ya, desgraciado. Sí, ahora sí. Vale, vamos a entrar en la caravana. El sujetador de la chica para guardar. Monedas yo creo que no tenemos ninguna. Ostras. Aquí hay una nota. El cerdo te espera en la sala de disecciones, mamón. A ver esto. Sala de disecciones. No, pero ahí ya hemos estado. No. Tenemos que buscar para entrar en un par de sitios. Tenemos la llave de cuervo y tenemos la llave de serpiente. Entonces vamos a buscar las zonas con las llaves especiales. Joder, qué pesados. Eso. Desperdiciemos balas. Como sobran tantas. Vale, a ver. Esto es serpiente, creo. Sí. A la vieja no nos deja dispararle. Una pena. Hierba. Abril 1980. Ya exilio a los marines. Munición de lanzallamas. Luego vendremos a por él, si nos hace falta. Parece el plano de algo, pero ya tenemos el lanzagranadas. Aquí no hay nada. Va a ser que no hay más. Vale, ya hemos... Perdón. Ya hemos registrado esto. Evelyn. 2 de mayo del 14. Por aquí no había ninguna puerta más. Hay una puerta a la que no habíamos podido acceder. No me acuerdo si hemos accedido ya o no. Eh... Sí, esta ya la habíamos leído. A ver, un momentito. Ahí va. Esos son los bichos raros que nos hemos encontrado antes. Que ahora mismo no vienen al caso. Eso es pólvora y no tenemos más sitio. Y esto es combustible sólido que es para crear más... Munición. Vale, entonces... Por aquí ya hemos estado. Vamos a ver... Vamos a bajar abajo. Esa puerta está cerrada. Esta es el crematorio. Y es que la sala de disecciones es donde estábamos. O sea que me he tenido que dejar por narices algo. La sala de disecciones es eso de ahí. Esta es la sala de disecciones. Y aquí ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Entonces vamos a mirar si por aquí hay algo. Esta es serpiente. Vamos a ver. Vale, eso lo único que hace es darnos paso a esta zona en la que ya hemos estado. A ver, fijaros en el mapa. ¿Veis? Acabamos de hacer así. No sé. No, pero aquí hemos venido. Vamos a ver si... Toda esta zona ya la hemos andado. Por aquí serán las escaleras, ¿no? Eso es, por aquí son las escaleras. Esta puerta que está cerrada por el otro lado. Ah, bueno, ya la hemos abierto antes. Vamos a ver. Aquí hay pólvora y un montón de porquería. Pero ya está. Vale. Sí Eso ya lo hemos hecho Joder Aquí ha salido un bicharraco Antes que nos dio un susto De muerte Y a ver que puerta Nos puede faltar Por abrir Qué mareo de sitio Vale, no Este es el para guardar Vamos a ir por aquí Pero bueno Esto Al otro lado Igualmente Como no sea en la otra casa En la casa del lago No sé yo ¿Dónde? A ver El tronco Sí Vamos a mirar por aquí Pero vamos Yo creo que por aquí No hay nada Mira, bueno Me había dejado esto Uy Qué salto más raro Daba A ver Todo esto Es que todo esto Está ya más que Mira Qué duro Qué duro Todo esto Es lo que hemos hecho Al principio O sea que Nada A ver Vamos a darle con esta especial Estas balas especiales Las he creado antes Lo hemos visto En el capítulo anterior Y nada No veo yo Por aquí Ninguna Yo creo que Tiene que ser entonces En la casa Uy Qué saltos No me suelo hacer esto Nunca Tendrá que ser En la casita Del lago Esa No me suelo Aquí es donde Atrapa A Nuestra mujer No, pero Pero aquí no nos hemos dejado Nada Aquí está Todo A ver Yo sé que en la segunda planta Había un par de habitaciones Cerradas Pero creo que eran No con llave De la Serpiente Sino con la llave Del cuervo Que también Hemos conseguido Así que no creo que No creo que nos quede Nada más La verdad es que Es tan Lioso esto Que A veces te vuelve loco Te confundes De Hacia dónde Tienes que ir exactamente Vamos a ver Vamos a ver Un adrede Todas las habitaciones Son parecidas Los escenarios Son Con un ambiente Tétrico Muy Igual Entonces A ver Si por aquí Habría Nada La casa Como no estoy En la casa En la parte de arriba Por aquí Habrá algo No Por aquí No hay nada Me he tenido que dejar Alguna puerta Sin Sin mirar Vale No queda No queda otra Por ejemplo Esta Vale Me parece que va a ser aquí A ver O le hubiera dejado de gritar Pero a veces Escucho golpes arriba Huele fatal Y una especie De humo extraño Está Zumo extraño Está goteando del techo Qué rico Les gustaban los cocodrilos Ah mira Vale Una escalera Y como no Nos dicen que hay algo extraño En el techo Y nosotros vamos pitando Para el techo Cinta de vídeo Luego la veremos Aunque seguro que es algo Importante Yard 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 Barker Contratante Construcciones Treble Periodo de obras Instalación de la puerta Por sombra H de juguete Y modelo de escopeta Seguramente nos hará falta eso Dentro de un rato Bueno esta ya sabemos Cómo funciona A ver así Ahí está Qué cuadro más Bonito Vale Hemos encontrado la tarjeta azul Y necesitamos sitio Cómo no Yo me voy a cagar En todo lo cagable Voy a dejar cosas Qué rabia da eso No sé si por aquí Había para dejar cosas Había varias cosas Que me había dejado Esto no puedo cogerlo Pero vas siempre Con el inventario a tope Y al final Vas dejándote La mitad de las cosas Aquí no era Al lado de la escalera Al lado de la escalera de bajada Esto tampoco lo he podido abrir Porque no tenía ganzúas La escalera de bajada Hacia el piso de De abajo Tenía Vamos a ver Vale Aquí tenemos para guardar Y vamos a guardar Unas cosillas Por ejemplo Esto lo guardamos La llave de cuervo La vamos a guardar Porque creo que no nos hace falta Si no ya vendremos Y esta Es que no sé Igual nos hace falta Ahora después Vamos corriendo A hacer esto Van cruciendo cosas Por ahí Te van dando Un Mal rollito Que no veas Y el tío Se mueve menos Que un garbanzo Le va con abuelo Vale Era aquí Era la habitación Del chavalillo Teóricamente Bien Cogemos la tarjeta Juicio Es una mujer A ver Frente Arrodillada Frente A una multitud Vamos a ver Vamos a ver Ya está todo La cinta tampoco Tenemos sitio Y ahora tendremos Que buscar Otro sitio Aquí no habrá Nada ¿No? No Esto no es Otra puerta Hay que buscar Para poder Abrir Ahí está ocurriendo Desde aquí No podemos Llegar A eso Pero lo que Sí que vamos A hacer Es Dejar Cosillas Ya Y Dejarlo Por hoy Porque llevamos Ya Casi media hora Y es un buen Gameplay Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Como siempre Like Suscribiros Compartir Comentar Y hasta el próximo Vídeo